El programa de entorno seguro de la Subsecretaría de Seguridad del Distrito desarrolla por las diferentes comunas una actividad denominada Tienda Verde, la cual consiste en un intercambio de prendas y juegos por botellas aptas para reciclar. Barranca Bermeja necesita mayor conciencia ambiental y por eso desde el ejercicio de convivencia de la Subsecretaría de Seguridad Ciudadana y Convivencia queremos apostarle a que la ciudad genere una nueva forma de poder ayudar a la gente y generar un cuidado del medio ambiente a través de la Tienda Verde que es el fomento de economía circular de poder dejar en estas tiendas elementos que ya no utilizamos en nuestras casas, ropa, juguetes, materiales que se puedan reutilizar y que alguien los pueda necesitar, por eso a través de la conciencia ambiental podemos generar una compra en estas tiendas. Disponemos todos estos elementos para que las personas que lo necesiten vengan y compren, no con dinero, sino con material reciclable. La actividad tiene como objetivo principal cuidar el medio ambiente e incentivar la práctica educativa de reciclar. Jimmy Picón Páez, Subsecretario de Seguridad, dijo que inicialmente este se trató de un plan piloto, pero que al ver la acogida por parte de la comunidad decidieron institucionalizar el jueves de Tienda Verde. Las personas que necesitan cada uno de los elementos que están dispuestos en las tiendas verdes y las personas también que ya han dejado de usar algunos elementos que disponen estos mismos, nos han permitido darnos cuenta que iba a ser un ejercicio de carácter permanente. Hoy tenemos siete puntos de Tiendas Verdes en la Comuna 1 en el Barrio Arenal, en la Comuna 2 en el Barrio Torcoroma, en la Comuna 3 en el Barrio Villanueva, en la Comuna 4 en el Barrio El Castillo, en la Comuna 5 aquí en La Tora, en la Comuna 6 en el Barrio El Boston, en la Comuna 7 en el sector de Nueva Abril, pero vamos a estar todos los jueves y vamos a declarar los jueves de Tienda Verde para ayudar a más gente. Personas asistentes a esta actividad mostraron su aceptación frente a ella. A mí me ha parecido muy bien porque en realidad uno no tiene lo que uno pueda comprar, sí, en veces uno tiene uno para uno de los niños, para los nietos, entonces uno tiene mucho reciclaje, que yo vivo aquí en la Camelia, yo recojo y yo entonces cambio buenas prendas porque vienen demasiadas buenas prendas, sí, entonces por lo menos esto lo que tengo yo aquí puesto yo lo reclamé acá con reciclaje, donde no lo tiene uno para comprarlo. De parte de la subsecretaría se espera que sean más las personas que se sumen a desarrollar esta iniciativa que contribuye al medio ambiente y ayuda a las personas de bajos recursos. Asimismo, el subsecretario invitó a hacer donaciones de ropa, juguetes y demás enseres que las personas no utilicen y que para otras resultan ser necesarias.